¡Brayancito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ahora entiendo todo! ¡No, no, no! ¡Son malentendidos! ¡Son malentendidos! Rose, te presento a Samara ¡Hola! Ella es mi novia, Rose Rose es Una de mis mejores amigas Que trabaja en el mecánico Bueno, Samara Yo te dejo que tú seas feliz Lo único que te digo es que soy mentira Soy una mala persona ¡No! Rose, Rose, Rose Cuando yo lo llevé a pasear por ahí Me dijo que me querías ir conociendo Que era una hermosa mujer Cosas del destino Esta ciudad que está todo el día lloviendo Hoy es el único día que hace sol Por algo, por algo, Oriancito Lo que sí, está empezando a hacer un poquito de frío Se me está encogiendo un poco el huevillo Que sí, que sí, que sí Se está notando, ¿eh? Se está notando Mira, no te fijes mucho de la anaconda No te fijes mucho Que eso es un vicio ¿Eh? A ver, a ver No, pero sí Eh... Vamos a dar un paseíto ahí Eh... Mira, mira, ven Ok, ok Una dona para ti Ah, gracias Encare, encare Messi Para que nos la comamos juntos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Wow! Es la primera vez que me como una dona tan, tan deliciosa ¿Sí? ¡Uf! ¡Uf! Esa dona, es que... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué rico! Es que esa dona... Esa... ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que estaba buscando un cangrejo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero como que un cangrejo? ¿Qué? ¿Tú quieres ir a... ¿Tú quieres ir a pescar cangrejo? Que sí, que sí Ya yo, pero... Eh... Tengo un problemita, en verdad, que no te lo he contado todo todavía ¿Cómo así? A ver, cuéntamelo Eh... Pues... ¿Sabes la cosa? Que... Pues me ha surgido como que una... Oportunidad de trabajo ¿Pero cómo? ¿Sabes qué? Eh... Sí, es que... Lo que pasó fue que... Eh... Eh... Lo que pasó es que... Eh... Eh... Lo que pasó es que... Tengo... ¿Sabes? Tengo... Tengo que... Pero te voy a preguntar a ti antes, ¿sabes? Pues tengo una oportunidad, ¿sabes? Pero... Eh... Tengo que hacer un viaje rápido, ¿no? Yo creo que va a ser como que... Eh... Como que una semana, ¿no? Como que una semana... Eh... A dos máximo, ¿sabes? Que... Que... Pero estoy pensándomelo porque es mucha plata, ¿sabes? Es mucha plata lo que me dan Entonces... O sea, yo estaba pensando cuando vuelva de viaje, ¿sabes? Comprar una casita porque nosotros andamos durmiendo en la calle, ¿sabes? Y... ¿Sabes? Eh... Me gustaría comprarte ahí... Eh... Eh... Ahí un... Una Fuchi, un Bugatti, ¿sabes? Como que... Pero... ¿Tú piensas dejarme? No, 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 no... Te estoy preguntando... Nunca, nunca, nunca... Digo... Voy a ir a trabajar ahí como que una semanita... No, pero si tú no quieres... Si tú quieres ponerme el candado en el huevo, pues no salgo de aquí... Pero digo que estaba pensando, ¿sabes? Que quizás, ¿sabes? Voy a hacer el trabajito una semanita, máximo dos... Y vuelvo y podemos empezar ahí una vida nueva, pero... O sea, porque al final del día el dinero sí es algo importante... No lo es todo, pero sí es importante, ¿me entiendes? Claro, entiendo, entiendo... O sea, entonces... Eh... No sé cómo tú piensas, ¿sabes? O sea, que prácticamente me estás dejando por dinero... No, no, no... No lo pienses... No lo pienses así, ¿sabes? Te lo estás tomando muy... Muy a la pecho, creo... ¿Sabes? Eh... No te lo tomes tan en serio... Como que te estoy... Tú eres complicadilla, ¿eh? Tú eres media complicadilla, ¿sabes? ¿Te gustan fáciles o difíciles, pues? Me encantan... Me encantan... Me encanta el... El nivel... El nivel ultimate... Lo más difícil es lo que me gusta a mí... Ok... No, 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 no... Eso lo te preguntaba, ¿sabes? Porque me surgió una oportunidad, un buen trabajo... Pero tengo... Tengo que viajar ahí... Tengo que ir ahí para... Para Nibiru, ¿sabes? Tengo que hacer un par de cosas... Pero... Pero, ¿sabes? Entiendo... Estaba pensando... Si va a ser lo mejor... Para los dos... Claro, claro... Voy a volver... Y lo primero que íbamos a hacer es... Comprar una casa... Después... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tendríamos un bebé... Puede que sí... Puede que no... Igual... Puede que sí... O no... Claro, claro... Y sí, sí... Podríamos estar más tranquilos... Es que... Me siento muy mal... ¿Sabes? En parte... En no tener... ¿Sabes? Claro... El dinero no lo es todo... ¿Sabes? Lo más importante eres tú... Eso está claro... Pero... Digo... Con alguito de dinero... ¿Sabes? Estaríamos... ¿Sabes? Súper bien... Es como que una semana... Pero lo que pasa... Lo que me preocupa... Es que... ¿Sabes? A lo mejor me pego una semana afuera... Y vamos... Tú te me vuelves loca ahí... Que si Carlitos Roberto... Que si... Que si él... Me entiendes... Y sabes que a lo mejor vuelvo y... No, que tú te vas... Y tal vez... ¿Qué pasa? Igual y tú ya tienes aquel... Aquel... Aquel a Diana... Aquel a Rose... Aquel a Sofía... Aquel a Estefanía... ¿Cómo así puedes? Pero mira... ¿Quién te dijo eso? Yo no... ¿Quién... Que yo... Que... Que Rose... ¿Qué? 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 ¿Rose? ¿Qué? ¿De... De... De... Sofía... ¿Qué? ¿Qué? ¿Diana? ¿Quién es...? Que yo confío en ti... Sí, sí, sí... Yo te voy a... Yo te voy a tirar un FaceTime... Todos los días... ¿Sabes? Claro... Pues si no es necesario... Yo confío en ti, mi amor... Y te voy a... No, no... Tú no te preocupes... ¿Sabes? Te voy a... Que todos los días ahí... Te voy a tirar... Hay un FaceTime ahí... ¿Sabes? Y... Y hasta mi Anacondita... Te va a saludar ahí... Por FaceTime... Sí, sí, sí... Pero... No puedes faltar, ¿no? Muchas gracias... Espérate un momento... Uf... Te iba a dar el abrazo... Yo también... Y... Me lees la mente... Estamos conectados... Yo creo que estamos hechos... Uno al otro... Yo lo sé, de verdad... Pero nada... Vamos a dar una vuelta a la ciudad... ¿Qué tú dices? Dale... Sí, sí, sí... Pero todo bien, ¿sí? Sí, sí, sí... Yo... Demasiado bien... Solo que... No, pero en verdad... Si tú prefieres que me quede aquí... Tú sabes... Yo me puedo quedar aquí... Y no... Y no salir de viaje... Tú sabes... Yo soy todo tuyo... Lo que usted me diga... Yo soy su avatar... No, no... Pero si te ocupas... Yo respeto tu decisión... ¿Sabes? Es que... ¡Está la mujer de mi sueño! No lo puedo creer... ¡Por fin! ¡Mi vida! ¡Está cambiando! Cuidado, cuidado, cuidado... Que ese se ve un poquito raro... Aguas, aguas... Sí, 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 sí... Mira, a ver... Mira, a ver... Mira, a ver... Mira, a ver... Esto... ¡Brayancito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ah! Ahora entiendo todo... ¡No, no! ¡Nos vemos, Briancito! ¡No, no! ¡Espera! ¡Son malentendidos! ¡Son malentendidos! ¡Son malentendidos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Rose! ¡Rose, eres tú! ¡C-J-O-D-I-O-T-U! ¡Rose, eres tú! ¡Eres tú! Pero, Brian... Mira, te presento... ¡Rose, te presento a Samara! ¡Samara! ¡Ella es mi novia, Rose! ¡Rose es la amiga! ¡Una de mis mejores amigas que trabaja en el mecánico! ¡Mucho gusto, señorita! ¡Acá está! ¡Oh, ok! ¡Rose, mire! ¡Está! ¡Estás creando malentendidos aquí! ¡No sé por qué te estás comportando rara! ¡Rose, de la cabeza! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Sí, sí! ¡Pero, pera, pera! ¡Samara! 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 ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Yo estoy bien. Yo voy para el carro, para allá y vamos, ¿no? ¡Ah, sí, sí, sí! No, no, era Rose, una amiga mía, lo que está media muda, ¿sabes? Ahora, como que no hablaba. Es la chica... ¿Te pusiste un poco nervioso, no? Eh, no, eh, sí, 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 que de repente, eh, eh, sí, sí, no sé, dijo cosas raras que ahora entiendo todo. Es que yo no sé si esa cabrona nunca entiende nada y hoy quiere entender algo, no sé, como que rarita. ¿Tienes algo que decirme? No, 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 eh, con... Te lo juro por todo que con... que con la Rose... Ni saliste de playa y la cagaste, chacho, carían dos risas. Que con la Rose, ¿no? Es simplemente una amiga que me ayudó en sus tiempos cuando llegué a la ciudad, pero nada, nada, no hubo nada. No hubo ni la mínima química como... como lo hay entre tú y yo. Es solo una amiga que... que... que es muy divertida y eso es lo que oye. ¿Está rara? No sé, yo creo que le gusto. Yo creo que le gusto. Yo creo, porque... Tal vez, sí, sí, ¿cómo no? Como que no sé, pero el Rose... Pues, ¿cómo no le vas a gustar? No sé, está como que rar... No, pero es que como que me dijo algo antes que... Como que... por eso me puse nervioso. Vamos, Briancito, que tú puedes. Sí, sí, que ahora entendía todo, dijo. Sí, sí, pero yo no sé qué es lo que entiende ahora, sí. Si esa cabrona nunca entiende nada y ahora quiere entender el qué, el qué, no entiendo. Yo sé que no entiendo. Como Anuel, un trío. Buena, amigo. ¿Qué pasa, menor? Saludos. ¿Tú me... tú me... tú me conoces? Nada, realmente no. Pero ahí estaba Rose, como que te estaba llamando, no sé. No, pues si te habla Rose, vamos, ve. Ah. Como quería saludarte, no sé. Ah, vale. No, no, es que yo la estaba... Yo la estaba... ¿Cómo te llamas tú? Yo a Spencer. ¿Spencer? Sí, le mando. La acabas de cagar, ¿sabes? Así de claro te digo, loco. ¿Sabes? ¿Sabes? Acabas de hacer la cagada de tu vida, ¿sabes? Te digo. Ay, o sea, como... Ay, loco. Te pasaría... Te pasaría el carro por encima tuya, pero... Es que yo creo... Ay, yo estoy sintiendo energías que se están... Yo estoy tratando de entender. Es que estoy sinti... No, no, pero es que no es nada. No sé por qué me estoy poniendo nervioso si no es nada. Yo creo que Spencer está... Es que la Rose es medio chistosita, ¿sabes? Y creo que lo está haciendo para joder. Porque nunca me han visto ahí con una pareja, ¿sabes? Nunca me han visto ahí enamorado de alguien. Creo que lo están haciendo para joder, ¿sabes? Los tipiquillos, los chistositos, ¿no? Sí, 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 lo sé. Pero tú estás bien. Si te sientes un poco ahí como que incómoda o... O algún malentendido... Vamos ahí y lo arreglamos de una. ¿Ves ese cabrón? Que yo confío en ti, que yo confío en ti claramente. No, 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 no. Espera, te está dando... ¿Para qué vas así? ¿Qué vas así? No la cagues, no la cagues, que estoy con mi novia. Traigo un mensaje de Rose. ¿Pero qué le pasa a Rose? Dice que está triste porque la dejaste sola y la mintió. ¿Qué? ¿Por qué dice que le mintió? No, no, ¿que la dejé qué? Que la dejaste sola. ¿En dónde? Ahí en el gym. Ah. Pablo, vos. Ah, pues vale, vale. Ahora voy para allá y la saludo. Pero es que era ella que no me hablaba. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Liam. ¿Dilam? Liam, Liam. L-I-A. Ah, Liam, Liam. La caga de cagar. No te voy a mentir. La caga... Me la paso llorando dentro de un Ferrari. La caga de cagar. Pero vale, vale. Soy un mensajero. Pero a ver, Rose no tiene pierna. No tiene... Rose no tiene pierna. No tiene... Eh, pero es que Rose está quedando... Es que me está haciendo quedar mal. Rose. Rose. Hola. ¿Qué pasa? Está, está, está... Está, está... No, no, no. Es que me duele un poco la garganta. Pero Briancito, me dijiste que me quería seguir conociendo. Que era una mujer hermosa y ahora tenés novia. O sea, ¿cómo es eso? No, que... ¿Por qué te inventa la... Yo el cual... Pero... No, yo no miento. Una mujer no miente. Yo no tengo por qué mentir para que le hagas daño a una chica. Tú me dijiste que me querías seguir conociendo. Que era una mujer hermosa. Yo le conté a toda mi familia que había conocido a Briancito. Y ahora me decís que es tu novia. O sea, sos un mentiroso. Mal hombre. No, no, no. Pero espérate. No se juega con la... No, 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 no. Yo se quería tatuarte. Me dijiste que te tatuaste ese cacho de... Cozo rojo en la cara por mí. Por mi pelo. Y ahora, mirá. Qué feo. Qué mal eres. No te estoy mintiendo. No tengo ni que mentir. Te lo hizo eso conmigo. Con la persona. Espérate, espérate, espérate. Espera, espera. Qué tranquilidad en la sala. Espérate. No, no. Tranquilidad. No, yo estoy tranquila. Es que es como se te juntó el ganado, ¿no? No, no, no. Es que tranquila no te veo. Porque estás hablando a la velocidad doble, ¿sabes? De lo normal. No, es porque yo tengo doble... Yo tengo doble tempo siempre para hablar, pero... No, pues... Bájale. Pero tú eres un mentiroso, Briancito. Que... Es que mira, Rose. No, mira. Pero Brian, acabamos de hablar de lo nuestro hace poco. Justo ahorita. Sí, no. ¿Qué pasa? No, es que espérate, espérate. Es que... No, Rose. Si nosotros éramos amigos. Pero es que... No fue lo que me dijiste cuando me hiciste recorrer toda la ciudad con vos. Llevarte a comer. Llevarte a la peluquería. Llevarte a cambiar el saco horrible ese que tenía. ¿Y en ese carro? ¿En ese carro? No, lo llevé en el mío porque ni siquiera tenía su carro. Porque, bueno, lo tenía confiscado. No, no, es que... Tuve que darle un carro. Es que... Rose, Rose, espérate. Si no montaste en el carro, en este carro, significa que no hubo nada. ¿Qué es, amo? Porque en este carro... Bueno, no hubo nada en este carro, pero no puedo hablar del otro. Pero, espérate. Pero, espérate, está... El diablo. Pero, 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 pero... Rose, si solo nos hemos visto un par de veces y tú simplemente como amiga me estuviste ayudando para dar una vuelta en la ciudad y tú me... Ahora me... Escúchame. Pero, pero, como... ¿Cómo te llamas tú, chica? Yo me llamo Samara. Bueno, Samara, yo te dejo que tú seas feliz. Lo único que te digo es que soy una mala persona. No, 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 no. Nos vamos. Vamos que tenemos que trabajar. No, Rose, Rose, Rose. Rayancito, cuando yo lo llevé a pasear por ahí, me dijo que me querías ir conociendo, que era una hermosa mujer, pero como el otro día... Ayer, creo que fue antes de ayer, no le pude atender el teléfono porque estaba... Porque estaba trabajando. Creo que te fue a buscar a vos por eso. No, no, no. Porque yo no le respondí al teléfono. No, no, no. Ay, que me vengo enterando. No, si no, si no, es que... Es que yo, yo sí dije que, yo sí dije que me gustaría conocerte más, pero eso se lo dije a Felipe, también se lo dije a... Bueno, me tengo que ir a buscar una cosa. Para que sea feliz. Espérate, Rose, Rose. No me llames más, Rayancito. No, no, Rose, 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 Rose. Súbete al carro. Vámonos. No, vamos. Súbete. De verdad, de verdad, de verdad que yo no sé qué le pasa, que yo creo que lo está haciendo para joder, Samara, en serio. Borra el GTA, ja, 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 ja. Samara. Samara, ¿estás ahí? No puedo creer, de verdad, que Rose te haya dicho esto. No, es que mira... Yo creí, es que yo creí, tú me dijiste, no, que no ando con nadie. Y todavía el tatuaje que te hiciste por su cabello. No, es que, es que... Y yo creí que era, yo creí que era otra cosa. No, es que... Te voy a explicar bien, ¿sabes? Te voy a poner bien en contexto, porque hay muchos malentendidos aquí, ¿eh? Es verdad, porque no estoy entendiendo nada. Es que lo que pasó fue que llegué a la ciudad, ¿no? Y... Espérate, vamos, vamos a ir para allá, que de que... Esa gente, esa gente son raras. Es que de verdad, no puedo creer que me estás haciendo eso. ¡Espérate, espérate, espérate! Uf, ¿estás viendo el restaurante eso? ¡La espada! ¡Italia! ¿Te gusta ahí? ¿Te gusta la comida ahí? Espérate, no me cambies el tema. No, entonces, mira... Lo que... Mira, espérate. Voy a apagar el motor. Vamos a hablar tranquilo, que te lo voy a explicar todo. Y vas a... Mira, lo que pasó. Yo te voy a contar la verdad, ¿eh? Si puede que haya alguna cosita que otra que te duela, pero te voy a contar la verdad para que veas. ¿Sabes? Si es verdad que yo al principio, cuando llegué a la ciudad, la Rose, pues me trató muy bien. Me trató muy bien. Me llevó por aquí, por ahí. Me ayudó. Bueno, lo que Rose es media inútil. ¿Sabes? Como que le falta un par de neuronas a veces. Y cuando fuimos, me llevó a hacerme los tatuajes. Y sin querer, ella me dijo mal cómo decirle al tatuador. Y el tatuador me tatuó la cara. O sea, que sí fue por ella, pero me entiendes que no es como ella lo pinta. Que ella pinta como que me lo tatué. Pensando en ella. No, no, no. Pues veo que te gustan las pelis rojas, ¿no? Lo odio. Conociendo. Lo odio las pelis. El rojo es mi color. Es el color que más odio, el rojo. Ah, ¿seguro? Segurísimo, segurísimo. Veme, veme. Seguro. Ah, pero ¿desde cuándo tenías el pelo rojo? Desde... Ah, no, 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 no. ¿Desde cuándo tenías el pelo? Ah, no, no, pero eso no es. Eso es marrón. Eso es un rojo. Samara, Sam... Samara, de mi vida, de mi corazón. La mujer más preciosa del mundo. Samara, Samara, Samara. ¿Te acuerdas que me cantaste esa canción cuando nos conocimos? Sí, sí, te acuerdas, te acuerdas. Y te lo juro por todo que nunca le he cantado nada a la roja esa chunga, ¿sabes? ¿Odias mi cabello? No, me encanta. Yo me... Pero si lo acabas de decir. Yo me enamoré. O sea, no te habías dado cuenta del color de mi cabello. No, pero es que yo... No me pones atención. No, es que... Es que tengo... Tengo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la enfermedad esa que no veo bien los colores? No, pero yo pensé que era... Es que tu cabello no es rojo. Es como que un marrón... Marrón. Es rojo. ¿Qué es rojo? ¿Es rojo? Es rojo. ¿Rojo? Ah, ok, ok. No, yo me refería a ese rojo... Bueno, si eso es rojo, pues te quedas fenomeno. Me encanta, me encanta. Mi color favorito desde hoy es el rojo. Sí, me di cuenta. Es que yo soy un... A veces me viene lo daltónico, ¿sabes? No, pero... Pero... El sexo lo arregla todo, utiliza la Viagra Messi. Es que mira, no tienes nada que decir. No, 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 sí tengo, sí tengo, sí. No, es que hay cosas ahí interrumpiendo en mi cerebro. Mira, lo del pelo, lo del pelo. Es que la Rose tiene un... Es que tú sabes, tú la viste, El rojo, el rojo de Rose, eso... Eso era rojo, como que rojo... Tú sabes, el rojo sangre, ese es el que no me gusta. Pero este, este como que rojito sí me encanta. Y yo no sabía que era rojo, yo pensé que era marroncito. ¿Por qué no me pones atención, claramente? No, 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 no es eso. Chacho, chacho, como que no te pongo atención, ¿sabes? Tú tenías el jersey de los New Jersey. Primero, que te vas y me vas a dejar... Y está bien, eso ya lo hablamos. Segundo, o sea, nos topamos con alguien y te empieza a quemar Diciéndote que le estabas ligando y que le dijiste que querías todo con ella Y a mí me dejas. Y tercero, no te gusta el color de mi cabello. ¿Cómo así, pues? Y que lo odias y que no sé... Y aparte, que te gustan las peles rojas para acabarle de chingar. Creo que me jodí. No, eh... Eh... Ros, vamos al coche, vamos al coche, vamos al coche. ¿Cómo me dijiste? Ay, 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 no, 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 es que, es que estoy... ¿Cómo me dijiste? Ay, ay, perdón, perdón. No, no, es que, es que estoy pensando, es que... Tengo, tengo un enfado ahora con Rose porque me... Yo creo que lo hizo para joder. ¿Cómo me dijiste? No, no, ay, perdón. No, no, no. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ros, estoy poniendo todo que es perro. Vamos al coche, Samara, Samara, vamos al coche. Ey, 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 ey. Vamos al coche, vamos al coche, vamos al coche, vamos al coche. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, fue una confusión, es que ando ahora demasiado nervioso ¿Y esto quiénes son? ¿Qué? ¿La mafia tuya o qué? Son amigos tuyos ¡Fabricio ven! ¡Fabricio ven! ¡Fabricio ven! Espérame Pero no puedo creer que me estás haciendo esto No, 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 puedo hablar a solas Stream up ¿Puedo hablar a solas con la señorita un momento, señores? ¿Quieres que nos bañamos? ¡Que no seas metiche, cabrón! ¡Déjalos hablar, güey! Un momento, un momento, ahí Chacho, la familia tuya son muy violentos No, no, es que... Es que... Vamos al carro un momento, que hay gente rara aquí Que no son raros Ah, vale, vale, pues Ven aquí, ven aquí, para que no nos oiga Samara, Samara, es que... Es que estoy ahora en mi cerebro Estoy... Está bien, porque allá me pega el sol Vale, 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 vale ¿Qué pasó? Es que estoy... Estoy descodificado en mi cerebro ahora Es que me dijiste Rose, Brian Lo sé, pero... No, 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 Rose, loco No, yo sé, tú eres Samara, lo sé, ¿sabes? La mujer más hermosa del mundo, lo sé Pero es que lo que acaba de pasar con la Rose Es que me tiene como que medio loco Porque no me lo puedo creer No sé por qué montó tanto... Pero como te expliqué Sí, sí... Yo tengo muy buena amistad con ella Y... Y yo... Y era alguien que me caía muy bien Me llevó ahí... Me ayudó mucho, ¿sabes? Para ir a... Hacerme el tatuaje Sí, sí, como que yo no conocía a personas Me presentó a muchas personas ¿Sabes? Que es como que una... Es como que mi mejor amiga Pero... Pero... Sí, no sé por qué... ¿Sabes? Yo sí le dije me gustaría conocerte Ahora es tu mejor amiga No, es como... Es como... Es la única amiga Es la única O no Pero bueno... Eh... Eh... Pero sí... Eh... La... La cosa es que... No, eh... Soy la voz robot de Elcor Quiero decirles que ya no van a ver más roleplays Esto uno se jodió Pal FIFA No, eh... Entonces... Eh... Sí, sí, sí Como que yo le dije... Yo le... Sí... Ay, no te voy a mentir ¿Sabes? Que sí hubo... ¿No? Como que esa buena amistad con Rose Pero fue hasta ahí solo ¿Sabes? Y yo le dije... Como que... Uh... Ya yo que muy agradecido Que me gustaría... ¿No? Conocer más Y con toda la ayuda que me dio Sí le dije Es que tú eres una chica ¿Sabes? Muy hermosa Pero no fue como que... El mismo flow que te lo digo a ti ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Sabes? Y... Y... No suspires así Por favor Que me pongo más nervioso Y... Sí, sí Eh... En lo que... Eh... Sí lo que me dejó Un poquito confundido Que me la encontré ahí Ayer sí la llamé Antes de conocerte Sí la llamé Pero... Espérate Ven aquí Que te está dando el sol Y veo... Y veo que... Sí, 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 sí Y... Sí, 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 sí Entonces... Mejor... En el... Te voy a poner aire en el carro Ahí, ahí... Cállate y lee Todos los del chat Sabemos desde el día uno Que Ross es tu mujer Que Samara se vaya a hacer tacos Con su primos Vete por Ross Pues mira Te voy a decir algo ¿Vale? Sí, dime, dime, dime Yo creo que ya Tú tienes la última... Este... Opción Si tú de verdad amas... Espérate, espérate Espérate Sí, 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 sí Si tú de verdad amas a... A Ross y quieres estar con ella ¡No! ¡Tú estás loca! ¡Tú estás! ¡Ni te atrevas a decir eso! Que no Que... Que... Que voy... Que voy a... Si eso... Es que... Si eso quieres O sea, yo la verdad Me siento con el corazón destruido Igual y la semana Que vayas de vacaciones Al trabajo Nos va a hacer bien Veremos ¿Sabes cómo? Me siento muy mal De verdad No, por favor Samara De verdad Que esto es un malentendido Muy grande Yo no sé De verdad que yo... Yo no soy de ese tipo de hombres Que tú crees De verdad De verdad Yo me siento muy mal ¿Sabes? Pero sí Yo... Yo te voy a comprender Si no confía en mí Y... Y... Y si... Y si sigue... Es que yo confío en ti Gracias Gracias Sí Pero aún así Es que no puedo creer Que me hayas hecho eso No, no Pero espera Que yo no te he hecho nada Yo no he hecho nada Yo te... Pero me cambiaste el nombre Ah, ah El nombre Ah, no Pero eso... Eso sí fue un fallo Eso sí fue un fallo ¿Sabes? Eso yo... Sin... Eso... Eso... Ahí sí que la cagué Ahí... Ahí me merezco... Eh... En verdad ¿Sabes? Me merezco un bofetón tuyo ¿Crees que te sentirías mejor Dándome un bofetón? No, no Qué buena tú eres Que eres un pan de Dios No, pero... No, eso sí que la cagué Pero es que Yo soy alguien que... Que... Que me vuelvo... Que me pongo nervioso Antes estaba muy nervioso Que es que... Y... Y... Y no paraba... De... De pensar ahí En el cabreo Que tengo con Rose De que me haya hecho eso Es que no lo puedo entender Porque ella me hizo eso Ya, ya, ya Pero te digo, te digo Eh... Eh... Es que no... Es que no... No sé cómo mostrarte Pero... Con ella hubo Buena química De... De amigo De amistad ¿Sabes? Y ella... Y... Y la sobrina de ella Angélica Amiga mía ¿Sabes? Y... Vete por Rose Coño Esta tiene cara de caballo Sal de ahí amigo O nos vamos todos Eh... Pues yo no lo sé Tengo que pensarlo Mira, vamos a hacer una cosa Mira Yo estaba muy feliz contigo De verdad No Yo... Eran... Fueron mis momentos Más felices de mi vida ¿Sabes? Eh... Pero... ¿Fueron? No, 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 no No, 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 no No Ah, no, no, no Digo que... 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 Sí, desde el momento que te conocí Mi vida cambió Yo te dije Mira, yo te... Yo que te dije ayer ¿Sabes? Que yo era alguien que simplemente Iba por la calle Vacilando Porque me gusta el vacilón Me gusta ahí y tal Pero... ¿Sabes? Como que me puse serio Me puse a buscar un trabajo ¿Sabes? Para... Para tener un futuro bueno Entre tú y yo ¿Sabes? Yo sé que puede que haya algún Que otro malentendido Y no solo ahora ¿Quién sabe? En un futuro puede que tú tengas Un malentendido O yo tenga otro malentendido No sé No se sabe Pero lo que yo te digo Es que yo voy a confiar siempre en ti Voy a hacer lo posible Para que sea la mujer más feliz del mundo Y... Y te juro que después de que te conocí ¿Sabes? Cambió Cambió todo 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 Me motivé ¿Sabes? Empecé a... Empecé a hacer unas llamadas a Nibiru A unos amigos que tengo Por un trabajo ahí ¿Sabes? Y... Y... Sí, sí Porque me gustaría tener una buena vida Hacerte feliz Y... ¿Quién sabe? Si tenemos... Si tenemos nenes Pues que... Que nos falte la comida en la mesa De verdad Me has cambiado el chip Me has convertido En una persona diferente Tú puedes ir preguntando por ahí Que antes de conocerte Yo era un chungo de la vida Que no... Que no paraba ahí De... De simplemente vacilar A andar por las calles Pero bueno Tú me has cambiado la vida Pasado pisado no Rompí Dime Pasado pisado no Me... Eso... Ese... Ese... Ah, ¿qué no? No, no Sí, sí, sí Digo que esa frase va a ser De mi favorita Pero mi favorita Siempre va a ser Sin mi ¿Pero qué? No, pues tú siempre Ya veo que andas sin mi Y cinco No, 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 no Yo desde ahora Voy a andar siempre Con... Voy a tener... Estoy viendo que... ¿Sabes? Porque sí Yo antes de conocerte Sí había hablado ahí Con algunas muchachitas Quizás Pero no fue nada Nada en comparación Como contigo Tú sabes Lo típico Un saludo Tal ¿Sabes? Y con la Rose Si tuve eso O sea Como que esa amistad Pero no fue nada Pero es que... Bebé Es que yo no lo puedo creer Que esté... Que esté comparando Es que no hay comparación El amor que siento a ti Con Rose Chacho, loco Es que... Es que mira El único problema Fue que me... Me dijiste su nombre ¿Sabes? Me cambiaste el nombre Es que... Y eso me dolió mucho Pues... Ah, que... Es que... Que mal me siento por... No, eso... Eso de verdad No tengo... Pero está bien No tengo palabras Es que... Es que como... Ocurrió todo Todo tan de repente Y mi... Y mi mente... Es que yo soy medio tontito No te voy a mentir O sea, yo a veces ¿Sabes? Me equivoco de las cosas Al de... También en la edad La edad ¿Sabes? Pero... Pero bueno Pero... Pero bueno No... No hago... ¿Sabes? Que de verdad Eso sí fue un fallo mío Y me disculpo Pues mira Yo confío en ti Eh... Vamos a pensarlo estos días Pero estamos bien ¿Me entiendes? Vale, vale ¿Por qué estás temblando? Creo que estás temblando Porque... Te tiembla la mano Estás como que cabreada Está encojonada, eh Ya, que un poco Pero bueno Yo solo te quiero decir Que yo... Venga Yo creo que tienes razón Eh... Vamos a necesitar Un tiempito Para que tú lo pienses También Porque de verdad Que... Que he cometido Un fallo grande Pero de verdad Yo... Yo... Mi amor Por ti ¿Sabes? Eh... Haga... Haga lo que tú hagas Necesitamos un tiempo Dices No, 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 no No, no No, tú... Está bien, es verdad Pero yo... No, no Tú estás loca Como... No me refiero a ese Necesitamos un tiempo Si no me refiero ¿No? Que en los próximos días Lo iremos ¿Sabes? Que ya iremos ¿Me entiendes? Pensarlo bien No, no es que te vaya a dejar No, nunca Nunca Yo sin ti Es que de verdad Sin ti Sin ti No voy a volver a la ciudad Creo O sea, sin... Si tú no estás en mi vida Me voy al campo de fútbol ¿Sabes? Me voy para el FIFA ¿Sabes? Tú sabes Me voy Me dedico al fútbol Oye, pero... Que nos estamos quedando Sin gasolina, eh Ah, ah, ah Es que... Es que... Ve lo despistado que soy Espérate Vamos a poner gasolina primero Es que iba a poner gasolina Espérate, espérate ¿A ti te gusta la gasolina? Claro, claro Allá le gusta la gasolina Dame gasolina Se prenden las turbinas No discrimina No discrimina ¿Qué estás mirando, bebé? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mirando el teléfono? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te veo ahí? Ah, sí Que me estaban escribiendo Así todo bien Y tal Ah, ah, ah Los primitos tuyos Que se preocupan de ti mucho, ¿no? Ah, pues algo así Fíjate Ahorita ¿Qué tienes Planeado? ¿Tú, tú, tú, tú ¿Qué tienes? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes que ir a algún lado? Pues vamos al Vanilla Si quieres Ah, vale, vale Me parece Vanilla ¿A tomar algo, no? Tranqui Sí, sí, sí El Vanilla Espérate Ah, el Vanilla No es el mecánico Ahí Listo, listo Ah, vale O si no ¿Quieres ir a dónde? ¿A la tienda del Melaza? Vamos Aunque esté un poquito lejos Ahí me gustó Ahí Vamos, vamos ¿Tú sabes dónde es? Que sí Te marco Vale, vale, vale Oh, está Listo, listo ¿Te da igual? Damos un paseíto Tú sabes Claro, claro Samara Dime, dime ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo? ¿Tu cumpleaños cuándo es? Mi cumpleaños ya pasó Ah, vale, vale ¿Cuándo es el tuyo? ¿En abril? Ah, sí, qué fecha El 12 ¿Y tú? Queda poco, ¿eh? Ya queda poco ¿Qué? ¿Qué? ¿Te hay que esperar Para tu regalito? No, no, no Mi regalito eres tú Yo no necesito regalito Con tal de que tú Estés a mi lado Más que Fiestón Fiestón En el cumpleaños ¿No? ¿Faisino? Me multaron ¿Y en vez de llamarte Samara Te puedo llamar Sammy ¿O no te gusta? Tú llámame como tú quieras Ok, mi amor Ok, bebé Ok, mi amor Ese Ese acento mexicano Que tienes Que es demasiado sexy Tú lo sabes Eso Es que cuando Cuando hablas ahí Con el acento mexicano Ese chayo Se me Se me pone duro El burrito ¿Oíste? ¿Qué es el burrito? No, no, no Eh Tú te puedes creer Ayer Ayer Como iba a ir ahí A la tienda de melaza Y como estaba lejos Pues tú sabes que ayer Hice un Cambié mi Tesla Por una moto Ahí Un desconocido Ahí en la calle ¿Sabes? Le di mi Tesla Y él Y él me dio una moto Y esa moto Era como que Diez veces más lento Que el Tesla ¿Cómo así? Llama a la Pamela Aquí a la derecha Gracias Siguiente derecha Vete derecha Vete derecha Vete derecha Vete derecha ¿Segura? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Y eso cómo fue? El sí, 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 sí ¿Te ves muy linda Cuando haces Esos gestitos? Sí, 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 sí Qué cochita ¿Te gusta, verdad? Me encanta Estoy Te digo Esto Esto De verdad Que no es mentira Después de que te conocí Me enamoré de ti Y estoy full enamorado De ti Hombre, yo de ti Mi amor Aquí, aquí, aquí No, ya Pero acabamos de dar Una vuelta Vamos Dime una vuelta Al país entero Ahora, ¿sabes? No, no Que es más rápido Lo que usted diga Si por aquí es más rápido Pues 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 así es Espera, tengo que apagar el motor Es que como esto es última tecnología A mí ¿Trabajan acá ustedes, chicos? Eh, dime menor Acá lo cabrón Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el flow? ¿Trabajas aquí, papi? No, no, no No hay nadie aquí Si no me diga eso No, no hay nadie, papi No hay nadie Pero si hay una mota ahí Que me quería despedir De melaza también Buena Hay alguien aquí ¿Que yo trabajo aquí? ¿Qué quieres? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que trabajas aquí? Muestra el mensaje que te envió Ross Coño, deja esa tirada ahí Y busca a Ross Eh, ahí Necesito unos tequilas Pero que sin mí Sin mí Sin mí, seguro Pero que, pero que sin mí Y melaza no Ah, y entonces Te encontraste un trabajito Aquí con melaza buena gente Sí, sí Sí, sí Hiciste bien Hiciste bien Para mantenernos Bebé Bebé, no va a haber necesidad De mantenernos Tú dame una semana Máximo dos Y yo voy a volver Más millonario Que el alfa Un brindis Bebé ¿Por? ¿Por quién? ¿Por quién? Por nuestro amor Por nosotros Por nuestro futuro Claramente A ver, a las tres Dale Sin mío Sin mí Sin mí Y sin cu Y con cu Y con sin Ok Una Cuéntale Dos Espérate No, no Vamos a hacer esto Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro Ay, 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 ay A mí casi no me pega, eh Uf A mí me Uf 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 Te gustó, verdad Porque yo te lo di Uf Es que este tequila Es como que especial Es un tequila diferente Sí, sí, sí La tequila Tequila Samara Cuervo Y ese me era Uf Vamos a por uno más Uno más Samara Uno más Vale, pues dale, dale Pero, pero, pero ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Tengo que darte el dinero Por si te echan después Que nada Yo te estoy invitando No, no Es que no Te tengo que Es que no Es que le estoy metiendo Al chapeo Sin mí Entonces ¿Tú traes? Esto va Por la casa Por nuestra casa Por la casa que vamos a tener Por nuestra futura casa Por nuestra futura casa Arriba, abajo Para el centro Y para adentro Uf 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 Está bueno, ¿no? Uf, pero porque Está demasiado bueno esto Pero es que Nunca había probado Un tequila tan rico Tú estás bien A ti no te pega, ¿no? Sí, sí No, sí Estoy un poco mareada La verdad Pero todo bien Buenas Buenas Samara Gracias por todo Te quiero Dímelo, amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien Hola, hola Muy buenas ¿Trabajas por aquí? Sí, sí, sí Nosotros aquí estamos Controlados Controlamos el negocio Ah, vale, vale Mira Dime, dime ¿Qué necesitan, loco? Unas cervezas No querían nada mal Ah Vale Un tequila Un tequila Le puedes poner Un limón Con un poco de De Chile Por favor En polvo Sí, sí ¿Tú quieres uno? ¿Quieres uno? Te lo invito Te lo invito No, no, no Yo estoy bien Señores Lo siento Se cerró la tienda Se cerró Se cerró Está cerrado ¿Cómo que está cerrado? Se cerró Se cerró Es que ahora Es la hora de cerrar Porque si no Nuestro jefe Nos mata ¿Qué van a querer Entonces? Va rápido Último trago Último trago Eh, dame unos Dos tequilas Sí, sí Dos tequilas Cuidado con Los tequilas Aquí son los tequilas Más ricos Señora Aquí no se puede fumar Aquí no se puede fumar Tranquilo Tranquilo Esa para el zoológico ¿Oíste? ¿Pero quieres que me la corte ¿O qué? Sí Bueno Ah Jajajaja 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 Yo tengo una Yo tengo una Una anacondilla Ahora veo tu anaconda Y lo mío es Una anacondilla ¿Eh? Sí Te he dejado Perfecho Madre de Dios Pero Loco Jajajajaja Jajajaja 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 El anacondito de wassap ¿Eh? Wow Madre mía Samara No mires mucho A la anaconda Que te estoy viendo ¿Eh? 150 La 711 Cuidado que saca la lengua ¿De cuánto? Perdón Este ¿Cómo? Samara 150 La 711 Uf ¿Cómo está? ¿Cómo está? El tequila más rico De Del país Aquí Está demasiado Bueno Demasiado Bueno Está en su punto Está chingón Sí Te bebe ese tequila Y hablas como mexicano ¿Me entiendes? Te dejas como Hablando mexicano La neta Wey Chingón Wey La mera neta Wey Claro Está muy verga Está muy verga Sí Sí Verga Pero nada señores Se cerró Se cerró el negocio Sin problemas Son bromas Son bromas Son bromas Son bromas Ahí Disfruten Disfruten Que hoy es un buen día Hoy Hoy es el día más feliz De mi vida Señores ¿Y por qué? ¿Por qué sería más feliz? De casas De casas Ya no lo escucho Soy yo Con ella Con ella Con ella Ajá Te vas a casar Todavía no tenemos fecha Están planeando Sí No claro Claro Y la anaconda Esa también Que ahí va a haber Muchas presas ¿Oíste Rizzo? ¿Listo? ¿En la boda? Sí 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 La entrada De la boda La entrada De la boda Son 500 dólares Pero ahí viene David Guetta Steve Aoki Un fiestón Ah ¿Viene David Guetta? Sí 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 Y viene el del caserío También Chayo ¿Cómo se llaman ustedes Señores? Yo me llamo Nicolai Un gusto Nicolai Un gusto Yo soy Briancito ¿Y tú? ¿El de la anaconda? Yo me llamo Jace hermano Jace ¿Y usted? Yo soy Bennett Ah Bennett Ok Creo que yo te había conocido Con el Con el Dross este Ah Dross Norris Nada más que recuerde Oye Dross Norris Sí Me acuerdo Loco ¿Cuánto tiempo? ¿Y el Dross ¿Dónde se metió? ¿El Chuck Norris? ¿Dónde se metió? No lo sé ¿Dónde se regresó? No De viaje a Los Ángeles No sé Estar en Argentina Es que cuando yo era Samara Cuando yo era nuevo En la ciudad Ahí ¿Sabes? Vi a este señor Ahí Y había un señor Que iba en Flow Cowboy ¿Sabes? Que yo pensé Que era Chuck Norris Ahí lo conociste Sí 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 Pero el Dross Bueno Pues no sé Se habrá ido Es que el chico este Hablaba igualito a él ¿Sabes? O era él No sé Te decía eso De mi libro ¿Sabes? Ah sí Claro Ah Y lo pueden decir Aún No Es que se fue No sé dónde está A menos de que sea Él mismo Todo podía ser Igual era él Igual era él Sí Sí Yo creo que sí era él Porque después estuve buscando Y sí 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 Lo estuve mirando Tal Y sí Sí Creo que sí era él Sí Sí Pero Bueno Pues Tienen un poquito de música O algo Claro Claro ¿Qué quieren? Wellington ¿Qué es el campeón? ¿Quieres escuchar? Un beboteo Un beboteo Me oí una del faraón Una del faraón Te corto la anaconda Lo fuera Fuera de aquí No Metida 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 Es una broma Es una broma Se puso violenta Se puso hasta violenta Cuando dijiste eso ¿Sabes? No, no No, no Ahí, ahí Te voy a poner B-R-R-R-R A ver Sorpréndeme Sorpréndeme A ver A ver A ver Chacho loco Beethoven Todos ven Le faltó Una más aguda Sí Policía Policía Sí, sí, sí Tenemos un borracho Aquí En el bar de arriba Sí, sí, sí Por favor Vengan ya Así me Así me conquistó Briancito Tocando el piano A ver Puedes tocar el piano A ver Vale, vale Pero no se me enamoren No se me enamoren Están ready Están ready Esto es exclusivo Esto es exclusivo ¿Oyeron? Espera un momento Que estoy afinando Estoy afinando ¿Cómo así? Hoy Soy el chico Más feliz Del mundo No lo creo Hoy Le he dado El primer beso A la chica Más hermosa Del mundo Le pedí Hasta matrimonio Y iba Todo Bien Hasta que Apareció Una hijaputa En el camino Que decía Que yo Era su novio O algo así No sé Pero dijo Cosa rara Y casi Termina Nuestra Relación Pero nosotros Confiamos Unos Al Otro Y final Feliz Qué bonito Bravo Bravo No llores No llores Gracias 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 Nací para esto Es que Está Aquí se escapó El cabrón Creo que Le dio Algo En el Tímpano O qué Muy bonito Gracias 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 Es lo mío Ahora Es que Hay un Usted sabe Hay una disquera Que se llama Balas Balas Récord Me quieren firmar Ahí Sí 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 Lo que no me gusta El contrato Ahí Estoy ahí Pensándome Lo sabes Pero bueno Es una cosa Que tienes que tener Bien en mente Sí Sí Porque si no Puedes cagar tu carrera Sí Sí Como Pablo Londra Sí Sí Eso mismo Te iba a decir Sí 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 Los papeles La verdad Muchas gracias Mi amorcito Te quiero No puedo vivir sin ti Yo sin ti nada Vale Vale Pues hay bastante amor Acá Se ve La verdad Sí Sí Igual Yo 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 anteriormente Era padre ¿Eh? Padre Pues si gustan Que los case Yo puedo hacer la boca Oh Qué asco Sobre Amor Desde cuándo Tocaba el piano Cuidado Esta está borracha Amor Desde cuándo Tocabas tan bien El piano Ah pensé Ustedes trabajaban acá No Ella ¿Qué vas Señores Está cerrado La tienda Está cerrado Está cerrado Briancito A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te voy a hacer B menor Porque eres tú Menor ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Qué combinación Explosiva Cocktail quieren? ¿Qué quieren Chicos? Tequila Tequila Un escabio Bueno ¿Cuántos tequilitas hay? ¿Cuántos tequilitas hay? Cinco Dame ¿Hay algún mecánico Del taller Que estoy trabajando Ahora mismo? No No Yo te ayudo Mi reina Yo te ayudo Vale Te espero acá en el bar Amigo Vale Que necesito llanta Para la moto Y como no encontré Allá abajo Quizá Pensé que Como ustedes Se especializan en esto Pensé que se detenían ¿Quién es? Ya les ha sido Lado Hácelo ahí En la mesa Un tequila Para todos los presentes Invito yo Ya te ayúden eso Fer, ¿viste? Ah, güey Ah, ¿viste? Ah, güey Fer, contento de la vida Te digo Sí, sí Vale Sin escabio Y agarra viaje Sí, sí Con eso Que yo no veo ¿Qué haces, muchachos? Estoy Estoy preparando Un cóctel explosivo Ahora aquí No, prefiero la cocaína No, no Está bien Yo con el tequila Estoy bien Sí, sí, sí No, pero estoy preparando Un cóctel explosivo Y uno de ustedes Se lo va a beber ¿Sabes? Bueno, eso puede Yo lo bebo Venga Si droga Yo me apunto Hay polvillo blanco Por ahí Hasta acá lo huele No, no El camello no está El camello Ya está descansando Ah, ya ¿Pero quieren polvo blanco? Hola Sí, podría ser Lo acabo de meter en la bebida ¿Cuánto le debo de la tequila? Serían de 50, por favor A la 711 Oye, a mí Prepárame cuatro combos Por favor ¿Con los? ¿Con los combos qué? ¿Combo Big Mag o...? Yo también quiero un... En el custom motorcycle No son este... ¿Quién va a querer los combos? Yo Yo, yo Ok ¿Cuántos serían? Y por cierto Briancito, ¿cierto? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Prepárame uno de tus mejores juegos Ah, ¿cómo estás, Bernardo? Ok, ok Serían burritos, hamburguesas o papas Ok Ah, sí, sí, sí Los van de trabajar ahí Serían burritos, hamburguesas o papas Me hicieron muy bien, ¿eh? Eh, lo que sea Ok No, no me apetece elegir A la carta Dos cócteles explosivos ¿Cómo? Se tuvieron tomado fotos Y algunas entrevistas Y si el mío se puede poner Un poquito más cargado Ya tú sabes Dale, dale, dale Ellos, no Ay, sí, sí No, fueron y se fueron O sea, fueron a su trabajo Y se fueron Yo le di permiso No, pero Que yo me acuerde No, no los vi No los vi tocando No los vi tocando ¿Quién es William? Trabajaban ¿Eh? ¿William es el De pelo largo? No, William es el Doño de Alcantayá, boludo El gordo Tony Claro, gordo Tony Serían 400 A los 711, por favor 711, ¿correcto? Sí, sí Que uno de los mejores cócteles es el Briancito ¿Y Gigi? No, estoy preparando Estoy probando las dos copas explosivas Vendían Los dos cócteles explosivos Briancito Entonces me dijiste que no hay No hay Eh Mecánico Igual yo puedo intentarlo, ¿vale? Mecánico No, no, no No, loco Yo Yo sí que necesito un mecánico Para que me arreglen Este corazón enamorado ¿En serio? Chayo, a ver, a ver, a ver Eh Loco A ver, a ver Eh ¿De dónde saco las cócteles? El saco mecánico Yo te veo bien con una de un 80 Una ruedecita ¿A mí? No, a mí Te va arreglando el corazón No, a mí A mí me gustan las pelis rojas Eh Espérate Las pelis rojas Yo ya tengo pareja, señores Yo ya tengo pareja No me lo creo ni yo, loco No voy a morir virgen ¡Ja, ja, ja! A la mierda Loco Eh Chayo, loco Se me cayeron las copas Brother Loco No sé dónde están Se explotaron en la mitad Espérate Pero si quieres te doy una Coca-Cola Lo único que tengo, bro ¿Sabes qué? Yo también Voy a aprovechar Muchas gracias Oemilos No sé si sigues por ahí Muchas gracias por ese ride Lo acabo de ver el ride En verdad ¿Sabes? Muchas gracias Hay un saludo a la comunidad Hola, hola Eh, dime, dime, dime No, que estaba empalmado ahí Empanado Que diga Chayo, ¿qué te voy a decir? No, yo no trabajo aquí en verdad, loco Yo estoy ayudando ahí a la mujer de mis sueños ¿Sabes? La estoy ayudando hoy solo ¿Sabes? En limpiar un poco Tú sabes Para quedar bien Para quedar bien Tú sabes Son las diligencias Como enamorado hace cualquier cosa Las diligencias que uno tiene que hacer ¿Sabes? Pero tú sabes Claro Chayo, pero esa anaconda, loco Esa anaconda se ve peligrosa, ¿eh? Sí, sí, es muy cansado lidiar con una gran anaconda Yo tengo una anaconda también Pero, uff, viendo tu anaconda La mía es anacondilla, loco Anacondilla Si te diste cuenta, hace rato me caí porque la pisé Si te la ves, te la pones dura La pisaste La pisé Que si la ves, ¿qué? Se pone dura Se pone dura, como piedra Sí, sí, sí Ah, ok, ok No la estoy, no la voy a estar mirando más Que es rarita Sí, sí, es igual a mi Y usted, ¿a qué se dedican? Trabajamos en el Blackwood ¿En el Blackwood? ¿Eso qué es? ¿Es un putero? Ah, el casino Oye, no sería mala idea, ¿eh? Hacer un putero Ah, pues sí, pero ya sabes Y cómo está eso, el casino últimamente Hay rumores de que están estafando a la gente en el casino con las máquinas truca ¿Eso es verdad? Ah, no sé, es que no trabajamos en el casino Diamond Ah, claro Trabajamos en el del norte, no tenemos ahí máquinas de esas Ah Trabajamos boneta, póker y Blackwood Ah, vale, vale, vale Un poco más norteño, ya sabes Ok, me gusta más eso Porque ahí en el Diamond me dijeron que las máquinas esas están todas trucadas ahí Ah, no, no Ah, no, no Igual y cuando gustes Esperamos No, señores, no pierdan Ataquen, ataquen, ataquen Que esa señorita Anaconda Te está mirando la anaconda Te está mirando la anaconda Ataca Es tu oportunidad de oro ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué estás borracho? ¿Qué te pasó? No Soy un loco perdido en la bebida Y un corazón vagando por la avenida Miau Fabricio Fabricio ¿Cómo sabe mi nombre? What the fuck Yo claro que sé tu nombre ¿Cómo que te llamas tú, primo? Yo me llamo Briancito, primo Pero estás bien, primo Pero, pero, ¿qué droga te has metido? No, no, no Yo solamente Alcohol El diablo Briancito Salúdame al menos, cabrón Dale, dale, dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chupapín, estamos activos Chingón, estamos activos ¿Dónde está Samara? Ni idea Samara, no sé dónde esté Ey Voy a poner canciones Claro Lo que tú quieras Chingón, la neta Pon un corrido tumbado ahí De los tuyos Un corrido tumbado Un corrido tumbado Un corrido tumbado De Obi No de Nathan Adelcano De Obi Del Obi Y de Junior H ¿No te gusta? Sí, Junior H También Buenas tardes Buenas Hola ¿Dónde se fue esta, no? ¿Dónde se fue la Samara? A la Samara se la comió una anaconda Falta respeto de ese globo Oye, están dejándome muchos mensajes hoy Faltándome ahí Espérate, lo que voy a hacer es Voy a guardar el carro Aprovecha A ver ¿Estás perdida, señora? ¿Estás perdida o estás borracha? No, espérate No, ¿dónde se fue mi Samarita? ¿Dónde se fue mi Samarita? Mi Samarita Mi Samarita ¿Dónde se fue mi Samarita? ¿Qué? ¿Qué? Está con Está con otro Ahí ¿Qué hace? Está con otro Esto ¿Dónde está Samar? Samarita Yo me estaba Pensé que te habías ido Pensé que me habías dejado Pero estoy dedicando Arreglando las motos Espérame poquito Ah, dale, dale, dale Ah, vale, vale Yo aquí Ah, vale, vale, vale Qué tóxico soy ¿Qué tóxico soy? Soy un tóxico ¿Samarita? Eh, eh, eh Sí, en verdad, ¿sabes? Eh, eh, que Creo que tengo que ir A prepararme Para el vuelo Ah, vale Ya, ¿es hora? Sí, eh Pero es que no quiero No quiero ir Es que Que no me puedo separar de ti Eres como Eres como mi droga ahora Pero es que yo no quiero que te vayas tampoco Pero si es lo mejor Está bien, ¿sabes? Pero te prometo Te prometo que Volveré Y se Volverás por mí Claro Y será más rápido De lo que tú crees Samarita Pura mentira Pura mentira ¿Qué le pasa a estos cabrones en esta ciudad? Que Él sabe algo, ¿no? No, 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 no ¿Quién era? Te lo juro por todo Que no sabía quién era Tenía acento mexicano No será un amigo tuyo No, no lo conocí la voz, la verdad Eh, pero sí, sí Yo tengo que ir a coger Pero voy a volver más pronto De lo que tú crees Y Y sí, 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 sí Eh De verdad que gracias por todo Y puedes confiar en mí Que después del día que te conocí ¿Sabes? Mis ojos solo están para ti Mi corazón y mis ojos Solo te ven a ti Yo te estaré esperando, mi amor Espero El tiempo puede ser rápido Sí, sí, sí Eh Va a ser más rápido lo que tú crees ¿Ok? Oh, muchísimas, muchísimas gracias Por ese beso Déjame Te extrañaré Muchas gracias por todo Yo te extrañaré más Es que yo no quería Que tú te pones No Es que no me No, no me puedo ¿Por qué estoy llorando aquí? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Por qué llora, güey? ¿Por qué llora, güey? No llores, güey ¿Por qué lloras, güey? Mira, güey Te voy a decir una frase, güey Te voy a decir una frase, güey Una sonrisa del día Es la llave de la alegría, güey ¿Qué volé? Ya, déjame, te lo llevo ¿Qué pasa? Con permiso Con permiso Vámonos, no, no Vámonos Vete, Barbas ¿Qué novio? Barbas, vente Barbas Son todos amigos Oye, los amigos tuyos me caen bien Me siento bien de haberlos conocido A los amigos tuyos ¿Puedo confiar? Que sí, sí, sí Puedes confiarme Pero sí, Samara Te prometo que volveré Mejor que nunca Igual te estaré llamando Todos los días ¿Ok? Vágame, dígame Está bien Yo espero el FaceTime Ahí con Anaconda Y todo, ¿vale? Ok, ok No te preocupes Muchas gracias por todo Te veré pronto Nos veremos pronto Pero nada Suerte con todo Y confía en mí De verdad Que lo que Todo lo que te he dicho hoy Es cien Mil por cien Verdad No lo olvides Suerte Te estaré esperando Mi amor Vale Adiós Yo me voy a ir Porque si no No me voy a poder Ir Adiós ¡Pint, gente! Güeno ¡M sorry! ¡Qué pedo, güero! Ya lo estoy llorando ¡Viva México! ¡Viva la Medien de Guadalupe! ¡Weee! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Aguaya! ¡Perdón, perdón! Pero ya lo estoy llorando, güero A huevo wey A huevo Viva la Virgen de Guadalupe Chingón wey La neta No mames wey ¿Por qué dices eso wey? No mames wey Chingón la chingada Pero cuando me das una vueltecita Señores Señores Yo Me van a ver por la ciudad muy pronto Yo me voy a ir despidiendo ¿Qué pedo? Sayonara Sayonara baby El de la anaconda ¿A ti qué te pasa? Se le salió del pantalón Pero antes de que te vayas pásame tu teléfono ¿Qué carajos ese drogo este? No se metió Se cuantar vayas El tequila Antes de que te vayas pásame tu teléfono Espérate Porque tú Me debes Espérate Me entra una llamada Bueno Bueno Ay se la madre Si 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 El pendejo está bailando arriba de un Tesla Loco Me tengo que ir Oyeron Dejen se bobería Adiós Pues bájalo Písale Que cabrón ya lo han pisado tres veces Ya ahorita Si si Ya ahorita lo saco Ahora si A ver cuando Preparas una de tus bebidas Dale 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 Coge mi teléfono Me deja un mensaje 0 0 4 8 1 6 1 No te entendí mi verga 0 0 4 8 1 6 1 Mentirosos No se fueron para allá No se fueron para allá ¿Verdad? Taurones 0 0 4 8 1 6 1 1 6 1 Ya yo Tú me puedes pasar algo de comida Que no tengo comida Si si A ver el del Tesla Jugame un carrera o que Que carrera Que carrera Tranquila Tokio Drift Que carrera Te paso el mío mejor Dale dale Pero señorita Tú quieres Tú quieres Una carrera Que si A ver ahí te va Ahí te va Anota Ya muchas gracias amigo Muchas gracias Tú que Pero tú estás segura Porque yo A mí me dicen Torreto A mí me Torreto A la madre A ver Te paso el mío Para Porque no me puedo notar Estás viendo Estás viendo Como el humo Que estoy echando Estás segura O sea Yo que me Que me vas a hacer Con esa chatarra Si no es chatarra Esa que tiene Y me Y encima Me dice De hacer una carrera Que flipa Ahí ya la vida A ver A ver Cómo es Cómo es la carrera Vamos a darle Vamos a darle Paul Walker Tranquilízate A dónde vas ahí Mira ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ven Sígueme A ver A lo callado Eso es rápido Perdón 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 Chayo Estás viendo Que no puedes Conmigo Que no puedes Conmigo Flipa De la vida A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dale Dale ¿Hasta dónde? No, no te oigo Espera ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta donde tope Es un giro A la izquierda Ok Eh Da un giro A la izquierda La carrera Ah, vale Y después hay que Volver hasta aquí Bueno Sí, sí El que cruce La El que cruce La barrera Esta de Concreto Espérate Espérate Que ni tú Te explica Entonces Empezamos aquí Y el primero Que llegue aquí Sí, gira Da giro a la izquierda Y sigues la carretera Hasta topar aquí Aquí termina Vale, vale, vale Apostamos mil Mil Dale Podemos apostar Tu culo también Son bromas Son bromas Ok, ok, ok Vamos a darle Vamos a darle Ahí A la de Tres Dos Uno Ruido Nada, nada Nada, nada Esa chatarra No sirve No sirve Esa chatarra No sirve Vende Nada, nada Esa chatarra No sirve Esa chatarra Loco El Tesla Viva Elon Musk Viva Elon Musk Loco Oh 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 Aquí, aquí te quiero Aquí te quiero A cuatro ¿Viste? A cuatro Nos vamos Pero si yo no Por ser culo No, son bromas Son bromas Son bromas Vale, te pago Que, pero es que Es que no, no Me das pena Porque tu coche Tu coche No sirve No sirve Es que está brinda Es que está brinda Loco Venga, venga Hacemos una más Pero te dejo ventaja No me dejas sacar mi auto Pero, a ver Vas a ir Hasta donde vas a ir A sacar tu Dale, dale No, no, no Otro día Otro día Dale, otro día Saco mi auto Otro día Pero hacemos una carrera seria Y lo subimos a YouTube Esa carrera Lo grabamos Y lo subimos a YouTube La carrera Tú dices Y a YouTube Espérate Dame tu teléfono Dame tu teléfono La chica de las carreras Te voy a grabar No, hombre Soy Débora 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 No Débora Débora Ah, ok 0031 472 0041 0031 472 472 0031 472 Sí, sí Así Sí, es que yo Yo ahora Tengo que irme ahí ¿Qué pasó? Dale Tengo que irme a un viaje Oíste, Débora Pero nos echamos otra carrera Dale, dale Me debes mil, ¿ok? No, no De una vez No, no Me lo da otro día Tranquila, tranquila No quiero No quiero No quiero el dinero No quiero el dinero De una pobre muchacha ¿Qué? Pobre Yo no soy pobre Pues si no eres pobre Manda cien mil Ándate Pero la apuesta Era de mil Son bromas Son bromas Son bromas No, no hace falta Se quiere ser rico De la noche En la mañana Este hombre Ok, ok Pero nada Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Ahí Que tengo que coger un vuelo Dale Ahí se la madre De me cuida Debora Deborame esta En verdad La Rose La Rose No para de llamarme Espérate Voy a llamar ¿La llamo o no? La llamo o no A la Rose No, no, no Hoy, hoy no Hoy no Hoy no Hoy no La Rose La Rose ¿Por qué no? La Rose de repente Me está llamando A cada rato Es que así son las mujeres Así son las mujeres Cuando ven que lo perdió Ahí es cuando se ponen las pilas Ahora te joden Ahora tengo Tengo un culito mejor que tú Es que las mujeres son así Ven que pierden a uno Y se me vuelven loquitas Todas ¿Es o no es? Señores Guarda el vehículo Lo voy a guardar aquí Lo guardo aquí Lo guardo aquí Lo guardo aquí Lo guardo aquí Lo seguro aquí Lo guardo aquí Lo guardo aquí ¡Gracias!